Hola, soy Daniel y hoy te voy a mostrar cómo hago hamburguesas de arroz, soja y avena Estas hamburguesas las hice con lo que me sobró de una sopa de arroz de ayer Lo primero que tenés que hacer es colar el caldo, reservarlo y apartar el arroz, las verduras, los condimentos Poner en un recipiente lo que hemos colado Agregar soja texturada Avena instantánea Las cantidades son a gusto, si te gusta con más soja, con más avena, con más arroz Yo le puse aproximadamente partes iguales, una taza de cada cosa Dos cucharadas de harina Lo condimentas a gusto, con los condimentos que tengas en casa Con lo que a vos más te guste A mi me gusta bastante picante Sal, opcional Mezclar Y si te hace falta líquido, agregarle un poco del caldo que ya has colado Ese caldo tiene todo el sabor de la sopa Todo el sabor del rico arroz que preparaste Tenés que lograr una pasta moldeable, húmeda Que le puedas dar forma Una vez que lo tenés listo, pintas con aceite una placa Y le das forma de hamburguesa Si querés, le podés dar las formas de hamburguesa sobre la placa fría, antes de llevar el fuego Así lo hago yo, porque tengo un molde económico, que es de plástico Y si lo hago sobre la plancha caliente, se me va a derretir Si tenés un molde de acero, lo podés hacer sobre plancha caliente Y ya están listas las hamburguesas para llevarlas al fuego Y si no, lo podés hacer directamente a mano De esta manera Lo primero que tenés que hacer es humedecerte las palmas La parte cóncava de las manos Allí vas a poner tu preparación La vas a apretar un poco para compactarla Una vez que esté bastante compacta, te va a quedar como si fuera una albóndiga Lo más redonda posible Luego que tenés la albóndiga, lo apoyás sobre un hogar plano Y le empezás a dar forma circular Con una mano, haces presión hacia abajo Y con la otra mano, contenés los bordes para que no se desgranen Es cuestión de práctica Pero funciona muy bien Es más, queda muy bien hecha a mano Porque tiene los bordes más redondeados Las hamburguesas ya están en su plancha y sobre las hornallas A fuego alto Lo que tenemos que lograr es que queden crocantes por fuera Y húmedas por dentro Mientras tanto Estoy hirviendo coliflor Para acompañarlas Estoy haciendo un rico cremoso de coliflor Cuando ya casi están listas Yo le agrego cebolla Esta cebolla le va a dar fuerza a la base Se van a aumentar Y les va a dar mucho sabor por afuera A su vez, corté tomates frescos Y los agregué por encima Cuando la cebolla ya estaba rehogada Estos tomates también le van a aportar frescura Y sabor Tienen que quedar casi crudos Retificamos el sabor De la cebolla y el tomate También le puedes agregar alguna hierba Orégano Albahaca Y por otro lado Estoy preparando un rico chutney De tomates frescos Más conocido como ketchup Es ideal Para aumentarlas por encima Para darles un toque fresco Y húmedo Y un toque dulzón Y listas nuestras hamburguesas Si te gustó Dejame un like Suscribite Compartí el video Dejame tus mensajes Y muchas gracias Por favor Tres Amén 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 Gracias por ver el video.